Bienvenidos a Los Santos. Acá, entre todos, dejemos un encadenamiento en donde hacemos posible que cumplas este viaje soñado. Como nosotros los cocineros que con nuestra pasión y dedicación te brindamos una experiencia gastronómica auténtica. Como nosotros los guías de aventura que te acompañamos a descubrir estos hermosos paisajes. Acá, en nuestro hospedaje, te recibimos con una cálida bienvenida. Nosotros los guías, expertos en aves, te llevamos a conocer seres de magníficos colores en su habitación natural. Como agricultores locales te invitamos a descubrir la frescura de nuestras frutas y el amor por nuestra tierra. Y además junto a nosotros aprendes sobre el proceso del café de la más alta calidad por el cual somos famosos en todo el mundo. En la zona de Los Santos somos personas que ponemos nuestro corazón en cada experiencia que vivimos. Cuando venís a turiciar a Los Santos, somos la cadena responsable para que tu visita sea única y memorable. En Los Santos, entre todos, somos turismo. 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 Gracias por ver el video